Hola, hola, muy buenas tardes, mucho calor de nuevo el día de hoy, de hecho estamos viendo que en la Isla del Padre esas temperaturas ya se están reportando aproximadamente en el rango de los ochentas para esa porción de nuestro sector llegando hacia el punto más hacia el este, mientras tanto en Macal en 97 grados y Real Grand City también ellos llegando con temperaturas muy calurosas, hace algunos momentos ellos de hecho estaban llegando los 100 grados, ya han bajado los 99 grados sobre esa zona, temperaturas en los 37 grados para Miguel Alemán, a través del resto de nuestro sector vemos que las temperaturas solamente están en el rango de los mediados y bajos, 90, 87 grados para este momento en Puerto Isabel, vea lo que viene en camino para nosotros, precisamente ese mismo sistema frontal estará provocando precipitaciones o precipitaciones no solamente para nosotros durante lo que es esta noche, sino también para mañana por la mañana, vea que no trae muchos cambios en torno a las temperaturas hacia el norte, solamente un pequeño cambio, vemos que en San Antonio esas temperaturas en los 85 grados, Laredo y Macal en aún en los altos 90 y por supuesto mañana estará un poco más fresco, pero no tan drástico como lo que esperamos este sábado, vea lo que se presenta sobre la zona montañosa del territorio mexicano, esta misma inestabilidad que el frente ha provocado justo hacia lo que es en frente de él, es también lo que está provocando que estas mismas lluvias y tormentas se estén desarrollando, ahora nosotros estaremos viendo si es que acaso estas mismas lluvias y tormentas alcanzan a llegar sobre nuestro sector, no estamos anticipando que estas tormentas sean fuertes para nosotros, de hecho, se presentarán entre ligeras a moderadas esas mismas lluvias aisladas, pero se estarán presentando un poco más concentradas para nosotros durante la madrugada, vea lo que esperamos para las 3 de la mañana, esas precipitaciones de manera aislada, como le comenté, no todos estarán viendo precipitación, esperamos que ya para lo que es las 6 de la mañana, ese frente esté acercándose un poco más sobre nosotros, trayendo también esas lluvias ligeras y aisladas para nuestro sector, ahora familia, no se descarta la posibilidad de que se puedan presentar algunas descargas eléctricas al seguirse acercando este frente, o si es que acaso esas mismas lluvias que estamos viendo sobre territorio mexicano alcanzan a llegar sobre nuestro sector, para las 11 de la mañana, este frente saliendo fuera de nuestra zona y aún esperamos que esas lluvias aisladas estén presentes para nosotros, durante las 12 del mediodía, aún esperamos esas mismas lluvias aisladas y un cielo mayormente nublado al despertar, así que hay que mantener en cuenta que esa precipitación podría estar activa a eso de las 8, durante las 12 del mediodía, aún podríamos ver esas lluvias aisladas, un cielo mayormente nublado con temperaturas en el rango de los 84 grados y ya para las 5 de la tarde, las temperaturas aún en los 84 grados máximas llegando a los 88, mayormente seco para entonces. Mientras tanto, vea esa posibilidad de lluvia que se espera durante los siguientes días, el miércoles esperamos que esa posibilidad esté llegando de hasta un 30%, lo cual significa que no todos estarán viendo precipitación, por la noche un 10%, mayormente seco, el jueves ese porcentaje aún muy bajo para nosotros, pero vea lo que esperamos para lo que se anticipa el viernes, por la noche podríamos estar esperando que esa posibilidad esté muy elevada debido a que otro frente, otro segundo frente, esté llegando aquí a Casita, el cual estará provocando que no solamente se estén presentando lluvias, sino también algunas tormentas aisladas. Este sábado, considere que si usted tiene planes al aire libre, estaremos viendo actividad de precipitación, especialmente para el sábado, el domingo solamente un 30% para nosotros, así que vea ese descenso de temperaturas para el sábado, algunas tormentas y lluvias aisladas. Con gusto, les saludo, Karen Monta.